El policía de Tonalá que menos gana percibe al mes poco más de 18 mil pesos, muy alejado de los 23 mil que percibe un uniformado de Guadalajara, aunque comparten zonas como la colonia Jalisco. Por ello el presidente tonalteca Sergio Chávez ya hace cuentas para que el próximo año, desde el primer minuto, los elementos tonaltecas ganen mil pesos más al mes. Que al menos nos vayamos con mil pesos más, todavía no puedo decir exactamente qué posibilidades, porque ya sería tema municipal, el subsidio que ya lo otorga el gobierno del estado, no creo que lo vayan a incrementar, lo que han venido haciendo sobre todo Guadalajara y Zapopan en los últimos dos años de su bolsa municipal, ellos les dan un extra, y eso es lo que yo estoy buscando para que esto sea realidad a partir de la primera quincena del siguiente mes. Este lunes por lo pronto entregó uniformes a las diferentes áreas de la seguridad tonalteca, así como una unidad para procesamiento de escenas del crimen. La segunda entrega de uniformes para el área de la Comisaría de Seguridad Pública, para el área de Policía de Proximidad, que son los elementos que están en las colonias, en las unidades, se les entrega también equipo al grupo de reacción inmediata, se les entrega al equipo de los motorizados y al área de la Jefatura de Movilidad Municipal, y también se está entregando una unidad para el área de criminalística, una unidad de cero kilómetros, que también ya hace falta por los temas que hay que estar atendiendo cuando en la escena del crimen. Con imágenes de Israel Carvajal, Edor Doristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.